y 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 nos olvidamos de éste nosotros a ti ya no te agredimos vale ruto de reunión no grites mucho que puede haber cualquiera por aquí y y voy a negociar con ellos va a haber enfrentamiento y 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